Hoy en Un Tránsito a la Paz hablaremos sobre lo que ha pasado en Colombia con la propuesta de actualización del catastro y sobre la necesidad de tener en cuenta unas recomendaciones en su implementación. Lo que concluimos desde Justicia es que para la implementación de este modelo se deben tener en cuenta por lo menos cuatro precauciones necesarias para garantizar que los resultados de este modelo de catastro se correspondan con las expectativas del Acuerdo Final de Paz. La primera es que el enfoque multipropósito tiene que ir más allá del simple recaudo de variables físicas, jurídicas y económicas, garantizando la recolección de información sobre conflictos de uso del suelo, especialmente los agrarios y los ambientales. En este mismo sentido, el catastro debe servir como un insumo valioso para los procesos de ordenamiento social de la propiedad, es decir, de formalización, de inventario de tierras disponibles y de procesos agrarios. Para esto debe contarse con directrices claras sobre el cruce de información catastral y registral y sobre la forma en que esa información finalmente llegará a la Agencia Nacional de Tierras. Un segundo aspecto tiene que ver con la fidelidad de la información recaudada. Para esto, es necesario que se cuente con mecanismos de participación comunitaria y territorial que garanticen un entrecruce y una triangulación de los datos. De igual forma, se debe guardar registro de todos los cambios catastrales y no se pueden borrar los archivos previos, permitiendo que se pueda comparar y se tenga razón de cómo se llegó a la nueva formación catastral. El tercer punto tiene que ver con los avalúos catastrales. En la actualidad no se tiene claridad sobre cómo el IGAC y los gestores catastrales asumirán esta labor, especialmente con la aplicación del principio de progresividad, garantizando que quienes tienen predios con un mayor potencial productivo paguen un mayor impuesto. Esto requiere una clara reglamentación y es un resultado necesario de todo proceso de actualización catastral. Finalmente, desde Justicia también nos parece importante que se retomen las experiencias en la implementación de un catastro multipropósito, especialmente las de Ecuador y Brasil. En el caso brasilero, se comprometió a la población en la formación, actualización y mantenimiento del catastro. Por ejemplo, a los grandes propietarios se les asignó la obligación de aportar directamente a los planos de los previos. Respecto al caso ecuatoriano, es importante que se recojan las lecciones aprendidas del modelo descentralizado, que tuvo consecuencias poco alentadoras debido a los escasos requerimientos técnicos de los operadores y que concluyó con un endeudamiento de las entidades territoriales y una actualización real del catastro. Consideramos que al acoger estas recomendaciones, el Gobierno Nacional podrá garantizar que el catastro se corresponde más a las necesidades del país y a las expectativas y metas fijadas en el acuerdo final. Así avanzaremos hacia el tránsito a la paz.